Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como... Tu lado, there's few words that I know I'm enamorado Enamorado, feliz a tu lado There's few words that I know I'm enamorado Enamorado Don't mind where we go from here Cause you make the whole world disappear You take me to places that I've never been explored Where we wanna go Let's just fly Till we're miles and miles